Tango negro, tango negro, te fuiste sin avisar, los gringos fueron cambiando su manera de bailar. Tango negro, tango negro, entramos al cual por mal, se acabaron los cantones en el barrio de Montserrat. Tango negro, tango negro, entramos al cual por mal, se acabaron los cantones en el barrio de Montserrat. Tango negro, tango negro, entramos al cual por mal, se acabaron los cantones en el barrio de Montserrat. Tango negro, tango negro, entramos al cual por mal, se acabaron los cantones en el barrio de Montserrat. Tango negro, tango negro, entramos al cual por mal, se acabaron los cantones en el barrio de Montserrat. Tango negro, tango negro, entramos al cual por mal, se acabaron los cantones en el barrio de Montserrat. Tango negro, tango negro, tango negro, entramos al cual por mal, se acabaron los cantones en el barrio de Montserrat. Tango negro, tango negro, entramos al cual por mal, se acabaron los cantones en el barrio de Montserrat. Tango negro, 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 t ¡Gracias!